¿Listo? Sí Bueno, hola Yohari, ¿cómo estás? Bien Oye, cuéntanos un poco qué te gustaría hacer con el kayak este Arreglarlo ¿Cómo dices? Arreglarlo ¿Arreglar el kayak este? ¿Con qué material lo arreglarías? ¿Plástico? ¿Dónde encontramos plástico? De balón ¿Cómo? De balón ¿Dónde hay plástico? ¿Dónde puede encontrar? Pues no hay balón por ahí ¿En la playa así, medio tirado, medio abandonado? ¿De la basura podemos encontrar plástico? Ajá, ¿galón? Puede ser galón, puede ser botella, como esa que está ahí ¿Cómo? Con la pistola de calor Tenemos que conseguir una Pero con este video igual conseguimos una Entonces tú piensas que la basura de la playa ¿Puede servir para reparar los kayaks? Sí ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer yo, Harry, por ti ¿Qué vas a hacer tú para devolver el favor de reparar el kayak? ¿Te animarías a hacer una limpieza de playa? Sí ¿Qué dice yo, Harry? Eso... ¿Qué está pasando ahora? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Cuéntale a la cámara El kayak El kayak de quién? El kayak de Yohari El kayak de Yohari ¿Quién es Yohari? Yo Perfecto ¿Vas a sacar pescado con esto? ¿Vas a pescar? A mi chiquito Yohari al agua Eduardo Bueno, en este noble acto se le entrega a Yohari el remo de su kayak ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Yohari Espírito En On Su M Espírito μά